¡Vamos! A cojarme los labios con agua bendita Para borrar los besos que un día me diera tu boca maldita Voy a ponerme los ojos un hierro candente Pues mil veces yo prefiero estar ciego que volver a verte Voy a tratar de olvidar que aún no fui querida Voy con mis sueños a borrar este amor de mi vida Voy a cojarme los labios con agua bendita Para borrar los besos que un día me diera tu boca maldita Voy a tratar de olvidar que aún no fui perdida Voy con mis sueños a borrar este amor de mi vida Voy con mis sueños a borrar este amor de mi vida Voy con mis sueños a borrar este amor de mi vida Voy con mis sueños a borrar este amor de mi vida